Después de varios años de lucha, el sueño de una Colombia sin asbesto por fin se hizo realidad. El Congreso de la República le dio luz verde al proyecto que prohíbe el uso, exportación y distribución de este químico. Por unanimidad y con 131 votos a favor, fue aprobado el proyecto de ley que prohíbe el uso del asbesto. La senadora Nadia Abel, autora de esta iniciativa y quien ha luchado por más de cuatro años contra este grave problema, afirmó como histórica la decisión y espera que se finalice el trámite antes de acabar la legislatura. Con este proyecto quisimos hacer un homenaje precisamente a las víctimas del asbesto en nuestro país. Por eso lleva por nombre a Ana Cecilia Niño, porque fue una mujer que luchó, que levantó su voz, que a pesar de las dificultades, a pesar de su enfermedad, no se rindió. Por ella y por todas esas familias de las víctimas del asbesto en Colombia, logramos hoy en la plenaria de la Cámara de Representantes que se aprobara en último debate la prohibición absoluta de todas las variedades de asbesto en el territorio colombiano. Por otro lado, hablamos con Cecilia Riaño, esposa de Luis Alberto Mayorga, víctima fatal del asbesto, quien luchó hasta el último momento advirtiendo de los peligros de esta peligrosa fibra. Su esposa, quien estuvo a su lado, ha venido luchando por más de cinco años por mostrarle al país el peligro al que estamos expuestos. Ella también se pronunció frente a esta decisión y celebró la buena noticia para todos los colombianos. Nos sigue preocupando porque la exposición estará, es un paso trascendental, muy importante, lo celebramos con mucha alegría, pero realmente nos preocupa a las personas que el asbesto sigue en nuestro ambiente, las personas que de pronto lo seguirán manipulando. Es un tema que se tendrá que seguir tratando, pero sí nos pareció muy importante el que ayer en la plenaria de la Cámara de Representantes se hubiera aprobado. Pienso que el Congreso, que los legisladores estaban en mora con nuestro país, en mora con la salud y la vida de los colombianos. Casa de Leyes habló con Guillermo Villamizar, director de la Fundación Colombia Libre de Asbesto y nos contó en dónde podemos encontrar en nuestro país esta peligrosa fibra que ha acabado no sólo con la vida de muchos colombianos, sino del mundo entero. El asbesto, por ejemplo, en Colombia es muy fácil identificarlo en las tejas onduladas. Colombia, si la miramos desde el aire, es una ciudad que está techada en asbesto cemento. También se utilizó mucho en nuestro país en los tanques de agua para mantenimiento, para reservar el agua y en las tuberías que conducen el agua potable que consumimos y que seguimos consumiendo los colombianos. También lo podemos encontrar en las pastillas, los discos y los embragues de los automóviles. Antes de que pase a sanción presidencial, esta iniciativa deberá ser conciliada entre el Senado de la República y la Cámara de Representantes, ya que hubo diferencias en alguno de los 13 artículos que la integran. De igual manera, la ley establece que desde el 1 de enero de 2021 se prohíbe el asbesto en el país. Asimismo, dispone que el gobierno, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, sancione a toda persona natural o jurídica que continúe utilizando este material.